El avance de contagios de coronavirus sigue en aumento y es de conocimiento público que los puntos de mayor riesgo de contagios son los centros de abasto. Ante esto, la Municipalidad Distrital de Paiján realizó una fiscalización para mantener el orden de los comerciantes ambulatorios y a los que ya cuentan con puestos fijos en los exteriores del Mercado del Tambo. Ahorita lo que estamos limpiando es la parte exterior del Mercado del Tambo, la avenida Cuatro Marías, donde va a agarrar el comercio ambulatorio y ocupar la vereda. Estamos, usted constata que estamos viendo que todos sus productos pueden pasar, no pueden vender en la vía pública. Es lo que estamos coordinadamente acá en la avenida Cuatro Marías, la parte exterior del Tambo. El regional y el señor acá le tomaron la medida correspondiente, el asesor y sobre todo los abogados, ya verán la posibilidad si se cierra el Mercado del Tambo porque están haciendo caso liso a las ubicaciones, a la reubicación o incluso ya se ha comprometido con todos los comerciantes los de los cuales deben cumplir. Este liso peatonal de estar libre, poner sus plásticos, pero como ustedes mismos están verificando que están haciendo caso liso. Y sobre todo para que la misma población conozca la realidad que los mismos comerciantes hacen caso liso. Yo quiero que quede bien claro esto. No digan que los comerciantes, señor alcalde, los regidores cierren el mercado. Ellos mismos ocasionan que se cierren el mercado. ¿Por qué? Porque hacen caso liso a las indicaciones y por lo tanto ya verán los asesores legales que se clausura temporalmente el mercado. Señor, ¿y usted por qué es este producto a la vereda? No le he sacado, señorita, sino que estoy descargando para el puesto. ¿Está descargando? Claro, no estoy vendiendo yo en la vereda. ¿Usted quiere decir que si yo mañana vengo no lo voy a encontrar? Claro, claro. Es que no está permitido vender en la calle, pues está permitido vender en el puesto. Y nosotros tenemos que respetar. ¿Y usted ha descargado acá en la vereda? Claro, pues estoy descargando, pues. Este operativo encontró como resultado una gran mayoría de comerciantes invadiendo la vía pública con sus productos y más allá de organizarse y recercir la falta, se mostraron en contra del trabajo municipal. Esto es la oficina de Vía Bufo, la venta. Cuando hay materia de construcción, se notifica si usted tiene 5 días. No, tú tenías que decirle a quien sea con el punto más costudo. La notificación no solamente es para la vía pública. Es cierto o no es cierto, fue equivocado. Mira, escúchame, pero yo te pregunto. Pero tú tenías que esperar que nosotros aquemos que se puede todo. ¿Qué es eso? ¿La vez pasada, señores? ¿La vez pasada? ¿Vendieron la vez pasada, señor Caril? ¿Vendieron la vez pasada, se la publicó la señora o no? ¿De dónde está la notificación, pues? Si tú dices que me travesía o no. No, señor, yo le pregunto a usted. ¿Usted dice que ha venido? ¿En dónde está la notificación? ¿O se la ha deportado? No, no puede sumparla. O sea, yo le puedo preguntar a la señora. ¿Ustedes han venido, señores? ¿De qué dicen que no? ¿Tú eres de transporte? ¿Cómo eres? Acá tienes que estar acá el de... ¿Tú eres de transporte, pues? No, yo le voy a buscar, 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 yo le voy a buscar. Mira, la policía es de transporte, tú tienes que notificar, no vas a venir de buenas a primeras, ¿sabes qué? No, señor, tiene que ser un policía, entonces, para que se fuera a la mañana. ¿Usted va a buscar? No, no, no. Y luego va a ser un... Señores, ¿no vi de transporte? Estoy en el de los padres, usted puede la policía municipal, identifico con lo que está actuando. ¿No, señora? Y la ocupación de la vía pública de la policía municipal. La fiscalización es en la tienda, lo que tiene el diseño de el municipio del Estado. La ocupación de la vía pública... A parte, ha hecho una construcción donde puede estar la vía pública sin autorización municipal. Agradecen esta construcción que lo he hecho, porque prácticamente... Ayuda, 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 la policía que nos apoye a votar la vía pública, voy a llamar a la feria, por favor. Señor, de la cruz, llámenle a la feria, por favor, que nos apoye. ¿Qué? Cuando uno quiere trabajar, trabaja. Trata de hacer, como te digo, un teatro, eso de ahí. Mira, esta gestión está hasta las caigüas. Primeramente, el alcalde tiene que dedicarse a sacar las etopurolas. Eso tiene que ser. ¿Qué es lo que está haciendo? Ustedes son unos títulos del alcalde, el alcalde tiene una plata ahí que tiene que sacar. ¿Por qué no me filma? habla, filma, que el alcalde es un sinvergüenza que primero que venga él como alcalde a ver acá, a sacarle a su prueba rápida ¿cuánta gente ahí está contagiada? eso filma, eso ve no venga que hacer teatro como siempre lo sabe hacer no, por eso que la gente está indignada así te digo, está indignada, que lo vamos a revocar a este alcalde por inecto es un inecto, prácticamente quiso llegar esto al poder para que se lucre porque hay una plata destinada pero él brilla esto por esta suciencia el pueblo que lo vamos a sacar que lo vamos a abacar eso, eso me ocurrió ante el comportamiento de los comerciantes el funcionario encargado aclaró que la única intención es mejorar el orden del centro de abastos y anunció que la futura fiscalización incluiría un proceso de decomiso de productos la gente puede hablar un montón de cosas yo cumplo mi trabajo que si me hacen una denuncia que me hagan formalmente yo me paro ante la ley yo no estoy haciendo abuso de autoridad para ocupar la vía pública ellos tienen que tener una autorización mientras tanto se está erradicando no es acá, a nivel nacional se está haciendo vendimos ayer en la Panamericana en el domenajado del tambo estamos en la parte exterior del tambo y estamos cumpliendo acá, policía municipal, inspector que se le haya pagado y tiene miedo a hacer sus funciones eso me tiene sin cuidado yo trabajo con el doctor Rebao yo no tengo miedo a nadie ¿por qué? porque yo no recibo ni un sol de nadie acá los propietarios el de comercio ambulatorio que venden como siempre como siempre están haciendo caso miso a todas las indicaciones de lo que les parece de lo que les parece la reubicación de acá ¿por qué? lamentablemente nosotros estamos continuamente haciendo los operativos inopinados en recuperación de las veredas uso peatonal de las calles si bien es cierto la población no son conscientes de que realmente sacan todos sus productos ocupan 3, 4 metros de la vía pública pero acá quiero que entienda la población acá nadie tiene padrino la ley es para todo y nosotros estamos siendo el servicio de comunicarles apoyarles sobre todo que dejen desocupadas la vía pública hay gente que si son agresivos son propotentes incluso dicen que a la policía municipal se le paga si a la policía municipal se le pagara prácticamente como se dice los usuarios dicen bien claro no tenemos carácter para poder hacer vea la población que conozca la realidad que venimos trabajando y no tenemos temor a nada si el señor desea hacer su denuncia formal lo puede hacer como todo ciudadano tiene derecho a hacer su denuncia pero quiero que entienda que en la municipalidad hay ordenanzas que están estipuladas que no pueden ocupar la vía pública y yo me amparo de acuerdo a las ordenanzas de acuerdo a la ley que puede hacer la denuncia correspondiente hacia mi persona quiero que entienda la población yo soy el encargado de la policía municipal y doy la cara en cumplir las ordenanzas desocupar la vía pública en exceso quiero que entienda la población y que vean esta realidad que nadie critique que algunos tienen corona el trabajo el trabajo es para todos y se viene haciendo todo ahora que bonito se ve desocupado lamentablemente nosotros nos ensuciamos estamos persistiendo en esta cosa porque realmente están haciendo caso hoy en día si nosotros no hacemos esta cosa hoy día nos agradece el mismo propietario aparte que se ha puesto propotente hacia nuestras personas quiero que entienda la población que la municipalidad viene trabajando conjuntamente con los regidores del señor alcalde que todo quiere que se ordene quiero que entiendan esta epidemia que estamos que varios hermanos paisaneros ya se han ido y nosotros estamos preveniendo salimos del mercado del tambo estamos en la parte exterior estamos reedicando ayer en la panamericana tenemos un exceso acá a la playa de estacionamiento conforme usted puede observar está libre pero gracias a qué al trabajo de la policía municipal el área fiscalización el apoyo correspondiente de seguridad ciudadana que se viene trabajando en conjuntamente eso es lo que quiero que entienda la población el trabajo se viene realizando poco a poco pero todos los días pero hay que ser consciente que los mismos propietarios los mismos vendedores hacen caso omiso hoy día fue una prevención entiéndalo bien claro que sepa la población la próxima va a ser un decomiso porque así le estipula la ley la ordenanza hace caso omiso y se decomisa y ese producto se levanta una acta y va a un club de madres que lo necesita mediante una acta pero todo con actas y videos eso es lo que quiero que entiendan después no quiero que digan la policía municipal está haciendo abuso a autoridad entiéndalo bien claro es todo lo que tengo que informar a la población que poco a poco estamos andando que sean conscientes los vendedores que hagan realidad que dejen la vereda libre y y y y